Lo vi, estaba solo en aquella loma lejana. Lo vi, estaba solo en aquella loma, no se veía un alma en kilómetros a la redonda. Me fuiste acercando poco a poco, tranquilo, sin subir los brazos, con pasos medidos. Y se quedó parado mirándome, parecía estudiarme sin pestañeo. Se permitió sin dudar que me acercara, y cuando llegué a su lado me miró a la cara. Yo estaba muy nervioso, era la primera vez que me pasaba. Me enamoré desde el primer momento, y comprendí de pronto mi sentimiento. Me pregunté cuál sería su sentido, si era feliz y me temía que habría vivido. Y sin miedo ni temor lo acaricié, y me lamió la mano y lo abracé. ¿Dónde habría estado antes de aquí? Con cuatro patas podría huir. Pero se quedó quieto y en un susurro, lo monté y me llevó a mi casa aquel burro. Yo estaba muy nervioso, era la primera vez que me pasaba. Me enamoré desde el primer momento, y comprendí de pronto mi sentimiento. Yo estaba muy nervioso, era la primera vez que me pasaba. Me enamoré desde el primer momento, y comprendí de pronto mi sentimiento. Y comprendí de pronto mi sentimiento.